Música Que lo cita más banderas cabros, que lo cita más fronteras Chiquillas, chiquillos A libertad para toda Latinoamérica A libertad para toda Latinoamérica No quiero la propiedad privada Quiero que los alambrados me dejen decidir No tengo tu bandera ni frontera Quiero que la gente tiene que entender Que vivir amontonado en el pano Y que sembrar una semilla es un placer Y que sembrar una semilla es un placer Ser dueño de mi tiempo Ser dueño de mi tiempo y de mi corazón Ser dueño de mi tiempo Ser dueño de mi tiempo Oye, chiquillos, se pueden acercar, chiquillos Ahora es el momento Se pueden acercar, venga, chiquillos, sin miedo Sí, chiquillos, chiquillos, chiquillos Ahora se te mandan el lío ¿Quién es buquilamali? Yo, 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 yo Porque el alambrado se harí de nuevo Yo, 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 yo deDo Y que tu Раз S Quiero que los malos lados dejen de existir, no quiero lujas de la ni frontera Quiero que la gente tiene que entender, vivir a vuestro lado de este malo Tienes que sembrar una semilla y un café Tienes que sembrar una semilla y un café Ser dueño de mi tiempo, ser dueño de mi tiempo y de mi corazón Ser dueño de mi tiempo, ser dueño de mi tiempo ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Que no haya moneda, ni plata, ni nada Que se le parezca pagar o comprar Que no haya violencia ni armas calladas Que no exista paz, es solo libertad Que no haya armas, leyes, solo respetadas Que no discriminen, ya ya, y vallan Que no discriminen, ya ya, y vallan ¡Gracias! 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 ¿Se puede ver un poquito más de retorno debajo? Pero por el monitor de la batería ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh!